Hola amigos, buenos días, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca. En esta ocasión os voy a hablar de la película El último pistolero. Con esta película cierro definitivamente el ciclo dedicado al legendario actor John Wayne. Con esta película realizada en el año 1976 por el director Don Siedel. La duración unos 100 minutos. El elenco está formado por Hugo Bryan James Stewart John Wayne Lauren Bacall y Ron Howard en uno de sus primeros papeles. Título original de Sotis Género Wainster Música instrumental de Elmer Bestein Bueno amigos, el último film de John Wayne fue un Wainster crepuscular con el que Siedel se despidió del género con una mirada entre nostálgica e irónica. La película se rodó en Nevada y California recaudó en los cines de los Estados Unidos 6 millones de dólares. La productora y distribución La Páramon Con esta película El último pistolero fue la despedida artística y vital del más grande vaquero de todos los tiempos. La historia de un pistolero que va a morir víctima del cáncer está basada en una buena novela de Glendon Soartuk y dirigida con sobriedad por Don Siegel. Bueno amigos, John Wayne filmó tres años antes de su muerte esta película que sería la última de su larga carrera cinematográfica. John Wayne falleció el día 11 de junio del año 1979 víctima de un cáncer de estómago. Siempre nos quedarán sus legendarias interpretaciones sus grandes películas hace ya de su muerte más de 40 años. Por aquel entonces en 1979 no había los avances médicos que hay ahora porque realmente murió joven con 72 años. A principios del año 79 unos meses antes de su muerte tenía el rostro ya muy demacrado ya se le veía muy mal físicamente. una lástima una lástima pero bueno siempre lo recordaremos y siempre veremos sus películas con gran alegría y gran ilusión porque a pesar de mucha gente que opina lo contrario John Wayne sí que fue un gran actor y eso quedará ahí para siempre. Bueno amigos con esta película y con este vídeo cierro ya definitivamente mi ciclo dedicado a este legendario actor conocido como el duque bueno si os ha parecido largo de muchas películas os pido perdón pero la filmografía de John Wayne es muy extensa y abarca muchos títulos porque abarca varias décadas en las que estuvo trabajando me he dejado en el tintero varios títulos que no he hecho porque me han parecido malas películas una de ellas por ejemplo El conquistador de Mongolia que es bastante mala la verdad es que no hay por dónde cogerla otra que no he hecho tampoco ha sido Los Goindas Verdes porque no me pareció conveniente la historia la verdad es que es pobre no tiene argumento es una película vacía y tampoco la he querido hacer y alguna otra me he dejado también pero la mayor parte de su obra la he contado aquí en este ciclo espero que os guste y que disfrutéis de ellos de estos vídeos de todos los anteriores que he hecho también en mi canal y de todos los siguientes que voy a seguir haciendo voy a hablar de muchos actores de muchas películas clásicas grandes películas de la era de la de Hollywood no os lo perdáis abonaros suscribiros a mi canal La Comarca bueno amigos un saludo y hasta muy pronto ¡Gracias!